Algo bajado del río, no es el río lo que hace mal. Tengo los ojos duros, la cara se cae, el olor atrevo. ¿Y vos, adónde estás? ¿Alguien a la vida, que desigas, que se lo ve? Solo un día, mi alegría me beberé. Tengo los ojos duros, la cara se cae. Tengo los ojos duros, la cara se cae. ¿A dónde estás?